Tengo un maldito problema He estado subiendo mis videos a Facebook Ahora, obviamente ya estoy monetizando La gente lo está viendo bien Tengo un video que tiene 11 millones de vistas Cosa que no tengo Bueno, y eso, a ver, vamos a checar ahora cómo va 12 millones 545 mil 325 vistas 12 millones de vistas Es muchísimo No tengo esa cantidad de vistas en ningún video en YouTube Entonces, obviamente Facebook me está conviniendo más que en YouTube Hay menos restricciones La gente es más fácil que vea los videos Pero no puedo cobrar mi dinero De hecho, le encargué a un primo Que me ayude a checar eso de la monetización Él le sabe más a todo esto de redes sociales Está involucrado en este tipo de cosas Pero ninguno de los dos sabemos qué está pasando Ya pusimos mi cuenta bancaria Lo cambiamos a mi cuenta de PayPal Tampoco volvimos a regresar a la cuenta bancaria Pero cambiando unas cosas Y no me dan mi dinero O sea, qué carajos está pasando con Facebook No sé qué más hacer ya para poder recibir ese dinero O sea, ya intentamos 20 mil formas No hay así como en YouTube un chat directo En el cual puedas hablar con algún técnico O algo que te diga Te falta esto, te falta acá O modifica esto O cualquier cosa Entonces, no sabemos qué carajos hacer Ahorita ya le marqué a mi primo Es la una de la mañana No me contestó El huevona de estar dormido Lo comprendo Yo también debería estar haciendo lo mismo En vez de estar viendo videos De Logan Paul Entonces A lo mejor ya me voy a dormir Es neta Estoy viendo un comercial De YouTube De esta persona que es dronero ¿Es en serio? O sea, ¿te pagan por volar un dron? Es lo más divertido ¿Por qué no? Mejor lo aprendes a volar tú Y te diviertes Pero este cuate Y se hacen llamar droneros What the fuck ¿Que te paguen por volar un dron? O sea, de verdad que eso es ser emprendedor O sea, ¿cómo sacar dinero de algo tan divertido? O sea, si yo me compro un dron Yo lo vuelo Sería lo más divertido del mundo Pero ahí está la prueba De que de cualquier cosa puedes hacer negocio El chiste es Tener la idea Explotar el cerebro Genio ¿Qué onda cerdo? ¿Qué onda cerdo? ¿Estabas dormido? Asqueroso Eran apenas las 12 O sea, ¿a qué hora te duermes? ¿A las 8? ¿Niño? A las 11.59 Jotín Oye Ve esto ¿Qué? ¿De este mes? Sí, güey ¿Y todavía no te pagan? No Arréglalo Para eso te pago Te voy a cobrar el 20% No, esto sí Arréglalo Sí, pero arréglalo Que me paguen, güey Quiero mi dinero Es una jalada Que no me estén pagando Para eso te pago Que resuelvas estos problemas Están muy asquerosos ¿Crees que le puedes mandar un saludo a mi hermana? No, que sí Va a salir en el video también, eh Hola ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué huecos de vos, güey? Sus marranadas, ¿verdad? Ya nada más escuché aguas con cuidado Oye, ¿viste tu imagen, tu miniatura? Le decía al Alex, quedó chido El borrachuzucu cigarrisis Quedó chido, ¿no? Quedó chido Sí, pues acá Alex me ayudó Ahorita me va a dar un tutorial de cómo Sí, las miniaturas Quedó chido Oye, por ahí están preguntando Si fueras animal, ¿cuál sería tu llamado de apareamiento? Uy, güey, tú lo has escuchado Por eso llegó aquí No, 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 no Pero ¿cuál sería? No sé, güey No, ni idea ¿Cómo no cuáles, güey? No cuáles, güey ¿No? ¿Cómo es? Sería químico, sería químico, güey Yo creo con un cigarro Como aromaterapia El clásico de cuando apres un cigarro y se la vete a alguien, ¿no? ¿Cuál sería Alex? No sé Un llamado de apareamiento Una mirada Una mirada ¿Qué están haciendo? Pegando los huesitos ya, güey Ya van quedando, nada más que sí quedaron muy amarillos Porque absorbió toda la grasa Mira, por ejemplo, en las costillas Aquí se ven los... Está hueco Como están huecos, como no está bien nosificado todavía, güey Sí, porque era cría todavía, ¿no? Se ven las burbujitas de grasa, güey Ok Y como el hueso es poroso Lo absorbió toda la grasa ¿Podríamos decir que tal vez fue la grasa lo que lo mató? Yo siento que fue una combinación de ambas Tanto de que tenía mucha grasa Y el estrés ¿Qué es que le causó? Pues obviamente Es como un ejemplo, ¿no? Un gordito, ¿no? Un gordito Se somete a mucho estrés Obviamente que va a tener problemas cardíacos, hígado graso Y sujeto bajo mucho estrés Pues peor, o sea A sus dientillos también Está bien chido su cráneo Sí, porque pues es que él sí estaba bien gordito Bien, bien gordito Está bien padre su cráneo Él sí parece como de Triceraptor O sea, no, se me figura Cuando lo abrí, bueno, cuando lo limpié, sí Está bien padre Sí se me figuró como un Triceraptor Un pedo así Está bien chido y su manita Aguanta, se está pegando Ah, fuck Se está pegando Chale, creo que ya los junté No, no hay animado Va, va, va Pues ahorita vamos a tener que alimentar Rat, este, pitón Y me ayudan a separar las iguanas Para llevarle a Ah, sí, güey A Hugalde Ah, Hugalde a la maléfica Sí, güey Lo que querían hacer hoy es Pues al parecer las iguanas La temporada de celo De apareamiento de las iguanas Es como desde Octubre, noviembre Y dura como hasta marzo Teniente Dan Últimamente ha tenido una coloración Muy anaranjada Miren nada más Qué bonitos colores Está agarrando aquí El buen Teniente Dan Entonces lo que queríamos era A él juntarlo Con Juana Aquí está Juana Juana no tiene esa coloración Como tal Pero queríamos ver A ver si Podíamos llegar a A aparearlas Y a maléfica Se la queríamos llevar A Hugalde Para El buen Marcelo Pero Hugalde me acaba de decir Que él solamente puede Hasta el sábado Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a atrapar A maléfica Y a Chinadita Los vamos a meter En una tina Y vamos a meter A Teniente Dan Aquí a la jaula De las iguanas Vamos a ver Qué pasa con Juana A ver si puede haber Una cópula Esperemos que no haya agresiones Que lo más seguro Es que sí Con los reptiles Muchas veces hay Cierto tipo de mordidas O de pequeñas peleas Territoriales O de dominio Para que el macho Se imponga Ante la hembra Esperemos que no sea Nada grave Vamos a estar aquí Al pendiente Aprovechando que ahorita Está Yahvé y Alex Y pues hasta el fin de semana Le llevaré a Maléfica Y pues a ver Qué pasa con el buen Marcelino ¿La quieren agarrar ustedes O yo? Yo me rijo Si quieres cochinada ¿Sí? ¿Con Maléfica? Con Maléfica Con las dos ¿Quieres guantes? Sí güey ¿Dónde están? Ah no sé Por aquí habían unos ¿No? ¿No los trajeron de allá arriba? Si no trajeron Los de allá arriba Chiquis de cómo quedó Terminado el buen Evil Caneval Está bien padre Lo van a poder ver En su canal ¿No? Como lo armaron Y todo Hoy se sube Yo creo Ahí están chiquitín Vaya a ver Rífate Como los machos ¿Cómo las alabas tú cuando te metes? No te tienes que meter por acá Vente también No te tienes que meter Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un grano. Un grano, se ve feo. Ay, imagínate, no, que alguien se deje un grano y explotarlo ahí en vivo. ¿Cómo sale así la pus? O, ¿sabes qué? De las esas, este, como mascarillas negras, de las que te quitas así y que salen los poros y la grasita. Está chido, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Guau, entonces ya tenemos material para el nuevo video. A ver, miren, estas son fotos que tomó Alex con su microscopio. Es un microscopio digital, ¿no? Uh-huh. Oh, la madre. Vean eso. Se ve súper cabrón. Sí, pues, por ejemplo, para todas las cosillas que tengo ahí, piel de araña, este, las piedras, todo eso, ahí lo podríamos poner y que se vea chido, ¿no? Sí, se ve chido. Tiene rocas, ¿no? Tienes diferentes tipos de rocas. Sí, piedras. Ah, pues, más o menos, esa es la roca. Ajá. Sí, pues, hay varias con, este, con minerales. Ah, sí. Ah, sí, pues, estaría chido verlas. ¿Ve la de hasta atrás, la blanca? O estas de acá. Ah, sí, ya las vi. Esas. Ya sí traen un montón de minerales, ¿ves? Ah, sí, están muy bonitas. Ya se verían chidas. Sí, se verían chidas. Ah, pues, tú dices cuándo lo traes. Y dice, ya ve que hasta que despierten los teus hacemos el copro, ¿no? Sí, para todos. Para las vi noves a todos, ¿no? Y ver si necesitan desparasitación. Desparasitación, sí. Va, va, va. Va. Y pues estos muchachones como que nomás no quieren. Entonces, Oscar, cuando estés editando este video, por favor, métele una musiquita acá, cachondona, para ver si con eso se animan. El sexo. Si ves como se escucha. Ya sé. No, pues, entonces que ya me quedó el bífono. Ah, ok. Sí, claro. Sí, pero a ver, Oscar, si nos puedes poner una musiquita acá, cachondona para estos muchachitos. Y noten que Juana nunca se puso como naranja. O sea, sí tiene las patitas naranjas, pero... Muy poco. Muy poco. Y no hubo agresión. No. Y no le pegó ni nada. ¿A este le fue bien o qué habló? Ya sé. Ya dice este zapato, yo creo. Sí. A ver si no con eso ya. Pensamos que iba a ser más problema, sobre todo por las patitas que le faltan al teniente Dan. De que más que nada eso es como una estimulación para que las hembras levanten un poco la cola. Pero, pues, no. Le fue bastante bien. O sea, a ver. Vamos a ver que pegue. Vamos a dejarlos otro rato ahí para ver si ellos quieren copular otra vez. Y si no, mañana los volvemos a juntar. Y a ver qué pasa. Chequense nada más estas tortuguitas. A ver si algún día nos armamos de una de estas. Chequense estas. ¿Son las Pinky Bellys, no algo así? No. ¿Sí? ¿Sí son las Pinky Bellys? Clone Red Years Later. ¿Clone? ¿Es una clone? Clone Red Years Later. Está bien chido. Bien chido. ¿Cómo cuánto andará una de estas? Che, it's all right. ¿No dice ahí la cortesía? No. ¿Unos 20 baros? Es igual. ¿Qué? Se movió Fanny y se lo quería quitar. Sí, los volvemos a dejar otro ratito para ver si... Eh, Teniente Dan sí quiere, pero Juana no. A ver. ¿Por qué ese rato Juana sí estaba con la cola? Sí. ¿La la hizo? Sí, la la hizo. Sí, yo creo que la movió. La hizo. Te vemos lento, Teniente Dan. Sí, ya sácalos. Cada que Yabel se acerca, como que esos chinos lo aprenden. Sí, pero no, ya mejor es que se paró. El champú gris. El champú gris. Ese es el champú que uso. Es el olor. El olor. El olor. El olor. El gris y kits. El... Ricitos de oro. Lo dice. El perro dice... Ay, joder. No me suena. Lo suéltame. Lo suéltame. La vas a matar, perro. Tenías que verla matado. Sí. Ay, ya se puso loco. ¿Ya te está mordiendo? Sí. No, está cortejado, está cortejado a mí. No, 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 no puedo salir, güey. Aguanta, sí, ya. Anda bien horny. Sí, güey. Sí morderá, chue. Sí. No sé cómo... Desabre, güey. Mira, me excitó, güey. Como decía, la mordida sexual, ¿no? La mordida sexual. Vientos, viejón. Vamos a ver, mañana... Suéltame, que sí me la como, dice. Ahora sí, ya, güey. Ya, güey. Ya va el segundo. Ya, descansa. Ya mañana. Mañana te toca el segundo, palito. Como tal, la sigo, la vas hirviendo, güey. Sí. Sí, pues a ver si la sigo motivando, estimulando. Ya mañana los volvemos a juntar. Sí, sí, sí. Estoy bien enojado, ¿eh? El sabadito le toca a ella, a ver si eso le quita el mal humor. Ah, pero ya dijiste, ¿con quién vaya? Con Marcelín. Con Marcelo, Juan y Vino. Juan y Vino. A ver qué tal, a ver si se puede también algo allá. Sí, pues es que está demasiado grande como para Teniente Dan. Y con el carácter, mejor alguien. Si, pues ya lo que ha visto. Sí, alguien que la pueda domar y someter. Sí. O sea, a ver el sabadito qué tal. Pues vamos a ver, esperemos, crucemos los dedos. A ver si para este año podemos tener puesta de iguana, tanto de Juana como de Maléfica. Mañana volvemos a juntar a Blue, a Teniente Dan, a ver si logran copular otra vez. Y pues esperar, ¿no? No sé cuál es el tiempo de... No, yo sé, pues sí, como decías, a lo mejor son 30 días de la población para formar huevos y todo eso. 60 días de huevos y creo que no, creo que son como 60, creo que entre 60 y 90 días de jugos de iguana, creo. Creo que ese es el rango, creo. Porque, por ejemplo, en Gecko Leopardo son 30 días para que nazcan. Aquí debe ser más, yo digo que 60 días porque en tortuga y otros animales son 80 días, ¿no? Ah, bueno, a menos que sea como los varanos. Échate, digo, Octigo, échate entre 60 y 90 días, ¿cuál es tú? Ok. Sí, pues vamos a tener que esperar a ver qué pasa y pues crucemos los dos mis amigos a ver si este año tenemos huevitos de iguana. Así que no olviden suscribirse al canal de Gecko Leopardo, por favor, sigan con el video de Yahvé. Hoy van a subir el video de... Bueno, es que este video lo van a ver después. Ah, ya está arriba. Ya está arriba el video en el cual van a armar al buen Ibu Canibu. Así que para que se jalen, lo sigan apoyando y sigamos creciendo, ¿vale? Así que cuídense mucho, los queremos. Bye. Bye.